El barómetro de opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de junio vuelve a dar al PSOE la primera posición con un 31,7% de estimación de voto pero se deja a cuatro puntos en un mes y su ventaja sobre el Partido Popular se reduce a solo un punto. La encuesta se realizó en los días previos a las elecciones europeas del 9 de junio que ganó el Partido Popular con cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE, pero en el barómetro no se ve una subida del PP ya que el CIS le otorga un 30,7% muy similar a la encuesta del mes anterior. En la tercera plaza se consolida Vox que sube hasta el 12,1% y ya saca más de tres puntos a la coalición Sumar a la que se le atribuye un respaldo del 8,8% subiendo ocho décimas aunque todavía los datos no reflejan la marcha de Yolanda Díaz como líder de la formación.